El cantante puertorriqueño de música urbana, Daddy Yankee, anunció su retiro de los escenarios para enfocarse en el cristianismo. En un discurso que dio la artista, aseguró que pudo llenar un vacío de la mano de Jesús, quien vive dentro de él. De esta manera, Daddy Yankee pone fin a su carrera artística después de 33 años y dejando un legado insuperable en el reggaetón.